Los taxistas versus las plataformas. Es un tema que nos toca a todos porque en algún momento todos necesitamos recurrir a un medio de transporte individual. Entonces les voy a entregar mis estimados taxistas, mi estimado gremio transportador taxista, unas estrategias muy importantes, las cuales les pueden servir en pro de mejorar las condiciones, tanto de ustedes como taxistas como de los usuarios. Son estrategias vitales de aplicación rápida con las que ustedes pueden ganar la batalla sin necesidad de estar buscando legislaciones porque para nadie es un secreto que el tema se va a seguir dilatando, las plataformas van a seguir trabajando y los afectados van a ser los conductores de taxi y los propietarios de taxi. ¿Cuál es el problema básicamente de los taxistas? Que a pesar de ser un gremio, es un negocio de todos y es un negocio de nadie. Es decir, cada uno opera de una manera individual, su taxi, pero teniendo un comportamiento centralizado hace que el servicio pueda variar y no haya una unidad en cuanto a la identidad del servicio. Entonces ese es el gran problema, que cada quien va por su lado y eso es lo que afecta a toda la comunidad. ¿Qué hay que hacer? No hay que inventarse en nada diferente a lo que ya está inventado y lo que están haciendo bien las plataformas. Entonces es un copiar-pegar de lo que están haciendo bien las plataformas y aplicarlo al servicio de taxis. Entonces el gremio tiene que ser consciente de que si no se mejora el servicio, pues los usuarios van a seguir optando por otras plataformas, sean ilegales, sean legales, sea lo que sea, pero el usuario en últimas es el que tiene el poder de decisión y ellos son los que van a pagar por el servicio. Y cuando están pagando por un servicio, pues lo mínimo que espera el usuario es un servicio de calidad. Presentación óptima en su lugar de trabajo. ¿Y cuál es su lugar de trabajo? Pues el taxi. El taxi es su oficina y como oficina la deben mantener bien organizada, la deben mantener limpia, la deben mantener sin olores fuertes. Es un error muy usual de los taxistas pensar que a los usuarios les gusta siempre cierto tipo de fragancias o olores fuertes en sus taxistas. Entonces, quien está pagando por un servicio es el usuario. Entonces el usuario debe tener la sensación de que está en un espacio limpio y que está en un espacio agradable. No necesariamente un aroma que le guste al taxista le va a gustar a los usuarios, especialmente los aromas que son muy fuertes. Entonces hay que cuidar qué tipo de fragancias están aplicando a los taxistas. Traten de manejar fragancias muy neutras o muy bajas para que los usuarios no sientan ese cambio. Otro aspecto muy importante y que los usuarios se quejan generalmente es el trato de parte del taxista hacia ellos. Entonces no hay un trato respetuoso, a veces no conocen las rutas, no tienen cambio. Entonces hay que cuidar esos aspectos porque esos aspectos son los que mal o bien dañan el servicio. En un todo, el usuario no califica parte por parte, el usuario califica un todo. Y si ese todo no está bien, pues la calificación y la reputación general del gremio va a estar mal. Entonces, de nada me sirve tener un taxi muy limpio si mi actitud hacia el usuario es agresiva, es grosera, es irrespetuosa. Otro aspecto que es importante, yo sé que los taxistas son muy autónomos en el manejo de la música, de cómo ambienta su vehículo. Pero es muy importante que entiendan que no necesariamente sus gustos musicales son los gustos musicales del usuario. Vienen con el equipo de sonido a alto volumen y muchas veces ni siquiera le bajan cuando el usuario viene o algunas veces viene hablando por teléfono y es incómodo. Entonces, el taxista debe entender que independientemente de que el taxi lo esté manejando él o sea de él o él esté a cargo, pues el usuario es el que está pagando por un servicio. Son detalles y esos pequeños detalles son los que han hecho que los usuarios estén eligiendo otras aplicaciones. ¿Por qué? Sean legales o ilegales o lo que sea, porque el usuario ha encontrado esos puntos en los que se siente mejor versus los taxis. Esa es la clave. Aquí no es tema de paros, aquí no es tema de quién es mejor o quién es peor en este momento. Es entender cuáles son las variables que hacen que una plataforma o un servicio sea mejor que el otro y cómo hacer para que el gremio taxista pueda llegar a ser mejor incluso a las plataformas y los usuarios por sí mismos puedan elegir al gremio taxista por encima de las plataformas. ¿Por qué? El día que encuentren ese tipo de variables que les estoy explicando en este video. Ese día en el que los taxistas se acomoden al usuario y tengan ese tipo de servicio, ahí las plataformas no van a tener pelea, no van a tener cabida. Y los usuarios no van a apoyar ninguna plataforma ilegal porque a los usuarios no les gusta apoyar la ilegalidad. Los usuarios lo que apoyan es un servicio de calidad. Eso es lo único que quieren los usuarios. Un servicio de calidad, un servicio honesto, un servicio justo. Miren que es un gana-gana para los usuarios, pues van a obtener un servicio confiable, tranquilo, seguro y cómodo. Y para los taxistas van a poder encontrar más usuarios que posiblemente están migrando a plataformas y regresen al gremio taxista porque se sienten seguros. Entonces, si no se mejora el servicio, si no se maneja un entorno competitivo ideal, pues las plataformas van a seguir ganando el mercado. Espero les haya servido. Los espero en mi canal. Hay información de negocios. Suscríbanse abajo. Un abrazo a todos y gracias por compartir.